Música Bienvenidos a Inventario 20.1, hoy desde la Facultad de Medicina Veterinaria e Isotécnica de la UNAM, una institución que ha destacado por múltiples razones. Se realiza investigación, cuenta con infraestructura de primer nivel, se fomenta la especialización de los jóvenes tanto a nivel licenciatura como a nivel posgrado y ofrece múltiples y variados servicios a la comunidad en este campo del conocimiento. Quizás su principal cualidad es la de entender el estudio de la medicina veterinaria con un enfoque social. Enseguida una muestra de lo que veremos durante los próximos minutos. Comenzamos. Música Uno de los servicios que ofrece esta facultad tiene que ver con el bienestar de animales como burros, caballos y cebras. Se trata del Hospital Paraéquidos, que es uno de los más reconocidos en toda América Latina y vamos a conocerlo. Con la finalidad de atender a los animales que sirven de apoyo como fuerza de trabajo, en actividades deportivas y en festividades tradicionales, como caballos, burros y cebras, denominados équidos, se creó el Hospital Paraéquidos en 1975. El servicio se brinda los 365 días del año y las 24 horas. Los quirófanos de este hospital son únicos en todo el país. En ellos se puede operar a un caballo hasta de 900 kilos. Es un quirófano que llamamos aséptico, que es un quirófano que se usa exclusivamente para procedimientos que no están infectados, en órganos o en aparatos, en estructuras no infectadas. Y eso garantiza la limpieza del procedimiento. Nuestro otro quirófano, que es el quirófano séptico, no es que precisamente esté contaminado, pero es donde hacemos cirugías del aparato digestivo, donde tienes que hacer algún tipo de procedimiento para vaciar el contenido intestinal del caballo y eso tiene bacterias y de alguna manera se contamina más el ambiente. En este hospital hay 18 caballerizas, dos de maternidad, o sea, recibimos yeguas con potrillos o potrancas recién nacidas o yeguas que vienen a parir aquí. Las otras 14 caballerizas las utilizamos para hospitalizar caballos de todo tipo. Caballos vienen desde caballos de alta competencia, de alto rendimiento, como dicen, que van a concursos internacionales, etcétera, de salto, de adiestramiento. También vienen caballos charros, caballos de rejoneo, caballos de paseo o burros de trabajo, caballos rescatados por algunas organizaciones protectoras de animales que rescatan caballos. Aquí se prepara a los estudiantes en un programa de internado, en donde al cabo de dos años se convierten en especialistas que pueden desempeñarse en el sector público y privado. El Hospital de Équidos es referente para las universidades de México y América Latina por el compromiso social que tiene el personal, especialmente en la atención de animales en comunidades de escasos recursos. Para TVUNAM, Nadia Rodríguez. Impulsar el talento de niños y jóvenes en las matemáticas y las ciencias, así como apoyar sus aptitudes y ganas de aprender, son algunos de los objetivos del programa Adopte un Talento Mejor Conocido como Pauta. En México hay una tremenda inequidad y una tremenda falta de oportunidades y una enorme cantidad de talento en niñas, niños y jóvenes que se desaprovecha y que además ellos mismos ni siquiera tienen forma de conocerlo. Estos niños y jóvenes encuentran en Pauta un espacio complementario a su educación, donde aprenden, se divierten y conocen el significado de su entorno. Lo que queremos es formar parte de la vida del niño desde el ámbito escolar, con los maestros, pero también en el ámbito familiar. Les ofrecimos algunos talleres basados en retos a los profesores. Talleres que tienen que ver con manipular objetos, con trabajar en equipo, con tener una pregunta que tiene respuestas abiertas. Trabajando en los talleres Pauta, los jóvenes empiezan a tener sus propios proyectos de investigación. Estos talleres atienden alrededor de 1.500 niños en todas sus sedes. Instituto de Ciencias Nucleares, Casita de las Ciencias del Universo, Michoacán, Chiapas y Morelos, además cuentan con la participación y apoyo del CONACYT y la Huamcoajimalpa. El 60% de los jóvenes de la Ciudad de México ingresan a la Facultad de Ciencias. Y de esos jóvenes, muchos quieren regresar a trabajar ya de voluntarios con los niños en los talleres. Talleristas Pauta, en su mayoría, son jóvenes que tienen formación científica, tecnológica, en áreas de biología, ingeniería, química, matemáticas, y afines en su mayoría. Se entrenan en habilidades pedagógicas. Los niños pueden ingresar desde los 4 años y continuar hasta los 17 años, en niveles de preescolar, secundaria y bachillerato. Desarrollan su talento en proyectos de investigación y de impacto social para sus comunidades. Este programa organiza ferias de ciencia, locales, estatales y nacionales, un espacio de encuentro e intercambio de conocimientos, donde se otorgan los premios a Mejor Divulgación Científica y el Premio ICNA a la Mujer, el cual reconoce la labor de alguna niña participante. El programa Adopte un Talento cuenta con 11 años desarrollando alrededor de 1.300 proyectos con impacto social y con el reto de fomentar la ciencia en las nuevas generaciones. Para TVUNAM, Paulina Gómez. Este 2018 se cumplen 10 años de celebrar en la UNAM la lectura y las letras en medio de rosas y de una buena cantidad de actividades donde conviven los autores, los lectores y los profesionales del libro. Ese objeto al que Jorge Luis Borges definió como el instrumento más asombroso del hombre. Juan José Arreola, Pita Amor, José Luis Martínez y Jorge Ibarbuengoitia, junto con los 50 años del Movimiento Estudiantil del 68 y el caso Ayotzinapa, son algunos de los protagonistas de la fiesta del libro y la rosa 2018. Por décima ocasión, este encuentro que promueve el disfrute, el diálogo y el debate a través de actividades académicas, artísticas y culturales organizadas por la Coordinación de Difusión Cultural conmemora el Día Internacional del Libro y del Derecho de Autor. 400 escritores, 230 actividades, 80 espacios de venta y cerca de 450 sellos editoriales conforman este programa que centra su atención en los libros y las palabras, al mismo tiempo que permite a los asistentes reflexionar en torno a temas como el periodismo, las elecciones y los muros. Las estaciones de lectura y la unidad móvil de divulgación de la ciencia llamada Prometeo se mantienen como una presencia constante en esta fiesta de las letras que ofrecen libros y rosas a público de todas las edades. Y para concluir, la fiesta del Libro y la Rosa 2018 cierra con música y baile para lectores, autores, profesionales y curiosos el 23 de abril en la Externada de la Espiga del Centro Cultural Universitario. Para TV UNAM, Rosa Brizuela. Siguiendo con este festejo universitario los invito a disfrutar de nuestra siguiente postal donde jóvenes se divierten haciendo poesía en el Museo Universitario del Chopo. ¡Gracias! 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 Algo está sucediendo en el Foro Sor Juana Inés de la Cruz del Centro Cultural Universitario. Vamos a descubrir qué es. En 1613, el dramaturgo español Lope de Vega compuso en tres actos Fuente Ovejuna. Esta historia fue adaptada al acontecer social y político de hoy dando como resultado la sátira algo en Fuente Ovejuna. Hashtag, no están solos. A ver, la mejor venganza para nuestros enemigos pues es nuestra felicidad. ¿Por qué no podemos dedicarnos a ser felices? Puta madre que alguien más que este cabrón. ¡Tenemos que caer! ¡Huír! Un texto como Fuente Ovejuna que es escrito a principios del siglo XVII que políticamente nos está hablando de la transición del poder feudal al Estado-Nación pues resulta tan vigente y nos quede como si fuera un texto hecho a nuestra medida. Yo sospecho que te han de engañar la audiencia. ¡Ay, pues tales los hombres son! Cuando nos salen a Esther somos su vida, su ser, su alma, su corazón. Pero pasadas las ganas, somos cualquier fulano. Porque el que no beba mi sangre no entraré en mi reino, señor presidente. ¡No! ¡No! Jefe, jefe, jefe. ¿Qué pasó? Solo es una parte de sentir que mi comercio le tiene. Es una arquetípica obra de López hablando de la primera aparición de un movimiento popular en contra del poder, ¿no? Es una obra de denuncia y al mismo tiempo tiene un toque con esta burla grotesca de los asuntos trágicos como una calavera de posadas. Presidente, los habitantes de Fuenteovejuna exigimos un diálogo contigo, presidente. Tu gobierno no es capaz de garantizar nuestra seguridad. ¡La guerra se acaba ya! Puesto que nos ha costado alguna sangre, amigos, contaré lo que pasó. ¿Quién lo dirá como yo, siendo mis ojos testigos? ¡A estas villas la paz! ¡El comendador Fernando con esfuerzo ha retornado! ¡Eso es la luz! ¡Gracias, alcalde Rodrigo! Para TV UNAM, Nadia Rodríguez. ¡No me jodas! ¡Ah, si lo hubieras guardado! Porque la Cruz Roja obliga. Al volver de la pausa, hablaremos del México dorido de Juan Ramón de la Fuente. No te vayas, esto es Inventario 20.1. Hoy en Entre Palabras vamos a hablar de un libro que nos muestra un reflejo de la sociedad mexicana actualmente y es a través del diagnóstico de uno de los médicos más destacados de nuestro país, quien además es muy reconocido entre los universitarios porque fue nuestro rector. Hablamos del doctor Juan Ramón de la Fuente. Viri. Así es, Rosa, y fíjate que justamente este diagnóstico resulta no ser muy favorable para el país. La sociedad mexicana se encuentra muy dolida por diferentes situaciones que han ocurrido en los últimos años y justamente el doctor Juan Ramón de la Fuente lo refleja en estas páginas que se titulan La sociedad dolida, el malestar ciudadano a través de una serie de análisis en donde refleja las problemáticas nacionales. Son muy diversos los temas que aquí se tocan porque si bien sí se toca el tema de la violencia, de la corrupción, del rezago educativo, de la falta de oportunidades en nuestro país, pues también realiza, por ejemplo, un análisis muy amplio de las recientes crisis sanitarias, tal es el caso, por ejemplo, del ébola o el zika que han aquejado a nuestra sociedad y que nos impiden realizar o tener este derecho a la salud que tan necesario es para todos. Son temas que desafortunadamente forman parte de la vida cotidiana, tal es el caso de la inseguridad, por ejemplo. Así es, y fíjate que justamente el doctor de la Fuente nos lo presenta en este ejemplar. Nos dice que al igual que pasa con algunos trastornos psiquiátricos, los problemas psicosociales se ven reflejados en diferentes padecimientos que aquejan a la sociedad actual y que pues se reflejan en enfermedades como el estrés, como la angustia o como la depresión, incluso en enfermedades que pudieran ser tratadas desde un principio, pues si se ligan a los altos niveles de pobreza o a la falta de educación por la que atraviesa mucha gente en México, el resultado se verá reflejado en enfermedades como el sobrepeso, como la diabetes e incluso como la obesidad, que tenemos un alto índice en nuestro país. Y me parece que uno de los méritos o quizá el mérito principal de este libro es que intenta hacer eso una radiografía en la que se incluyen diferentes problemáticas a distintos niveles. Y además ya está en librerías. Así es, y fíjate que quién mejor para hacer este diagnóstico social que el doctor Juan Ramón de la Fuente, ¿no? Él tiene más de 20 libros publicados en temas que van relacionados con la educación y la medicina. Además, como investigador, bueno, se ha desarrollado en las adicciones, en la salud mental y en los últimos años ha manejado el tema de la marihuana y en relación con la salud muy ampliamente. Sí, claro, no es un libro, no es un tema que le sea nuevo, sino que ya tiene experiencia en este y en otros a partir de la docencia, de la investigación y también desde distintos ámbitos. ¿Dónde podemos encontrar el libro, Vir? Claro que sí, Rosa. Pues fíjate que este ejemplar titulado La Sociedad Olida, el malestar ciudadano del doctor Juan Ramón de la Fuente es una publicación de la editorial Grijalbo y es muy fácil encontrarlo porque está publicado y lo podemos encontrar prácticamente en todas las librerías de nuestro país. Pues ahí está la recomendación que responde, entre otras muchas preguntas, ¿qué le duele a México? ¿qué le duele al mundo? Y el prólogo es de Elena Poniatowska. En la UNAM existe un espacio que es único en su tipo en México y en América Latina. Se trata de laboratorio de espectrometría de masas con aceleradores y lo que se puede hacer aquí es conocer la edad de un fósil o bien la edad de una persona fallecida. Vamos a conocerlo. Un acelerador de partículas es una máquina que tiene la capacidad de fechar y medir eventos ocurridos en diferentes momentos de la historia. Para lograrlo, utiliza una técnica llamada espectrometría de masas, considerada la más sensible del mundo y está siendo utilizada en el Instituto de Física desde el 2013. Es una máquina que acelera partículas. Todos ellos tienen diversas aplicaciones, todas ellas interdisciplinarias, dentro de la arqueología, dentro de la geofísica, las ciencias ambientales, el clima, las ciencias forenses, la física nuclear y la astrofísica nuclear. Nos permite determinar abundancias de elementos, de ciertos elementos radioactivos que están presentes en la naturaleza en muy baja concentración. Con esta técnica nosotros podemos medir isótopos radioactivos del carbono 14, como el carbono 14, como el berilio 10, aluminio 26, yodo 129, y plutonio, entre otros. Su principal estudio es del carbono 14, el cual se encuentra en diferentes formas dentro de la naturaleza y se mide dependiendo los cambios que ha tenido con el paso del tiempo. Por ejemplo, a través de los dientes y con una previa preparación, se puede calcular la fecha de nacimiento de una persona y la edad de una roca o un fósil, alrededor de los últimos 50 o 60 mil años. El uso de carbono 14, el principal uso puede decirse que es la datación de objetos arqueológicos, pero también nosotros hemos desarrollado proyectos de investigación en medio ambiente, tratando de determinar la contaminación con aerosoles, con compuestos carbonosos en la atmósfera, asociados al material particulado que está suspendido en la atmósfera. Lo que nosotros medimos es precisamente algo que fue vivo en cuestiones arqueológicas. Necesitamos un tejido, pelo, hueso, un carbón, algo que fue madera, algo que estuvo vivo y que estuvo en contacto con el ambiente y que absorbió carbono 14. Actualmente, el acelerador de partículas del Laboratorio de Espectrometría de Masas trabaja en la datación de acuíferos que están siendo sobreexplotados. Además, trabaja en la identificación de los cambios de clima que se presentan en diferentes entornos ecológicos e identifica las características y condiciones de los desastres naturales que se han dado a lo largo de la historia. Para TVNAM, Paulina Gómez. El médico y divulgador Ranulfo Romo se dedica, entre otras cosas, a entender cómo funciona nuestro cerebro a partir de conceptos como percepción, memoria y decisión. Vamos a conocerlo hoy en primera persona. Yo creo que desde que estaba en la secundaria, estudiaba en la secundaria, me di cuenta de que podía hacer muy buenas asociaciones para ver algo en la conducta humana. Y en realidad me decidí por medicina, dudaba entre biología y medicina, pero antes de venirme a la UNAM, me di cuenta que lo que realmente me interesaba era entender al hombre. Es el animal más interesante. Y a través de los años me he dedicado a investigar mis raíces, quiénes son mis ancestros en mi trabajo, porque yo me dedico a tratar de entender cómo el mundo externo se representa en el cerebro. Cuando me despierto tengo una gran emoción y muchas ganas de trabajar. Esa sensación de ganas de hacer algo me parece extraordinaria, porque voy con mucho gusto al laboratorio para encarar un experimento o para escribir algo o para encontrarme con algunos de mis colegas y discutir y ponernos a hacer algo. que si esto lo cristaliza en algo interesante no lo sé. A mí lo que me gusta de mi trabajo es el proceso, es decir, el hacer cosas. Me gusta poner a prueba mi imaginación, aunque no necesariamente vaya a resultar en algo que a los demás les interese. Y noto que el hecho de cultivar la curiosidad bajo ciertas restricciones de la estructura mental puedes redituar, puedes dar muchas cosas muy buenas. A veces pienso, mis compañeros que son escritores, que son novelistas, pues son gente extremadamente disciplinaria, porque tienen que sentarse y ponerse a escribir. Pues es exactamente lo mismo que yo hago. Y me he puesto a pensar también en los deportistas. Los deportistas tienen que entrenarse horas y horas para, si corren con suerte, de correr los 100 metros en menos de 10 segundos en unos Juegos Olímpicos. Y eso no quiere decir que van a ser campeones. Entonces, ¿de dónde nace todo esto? Pues es todavía es algo que yo no me lo puedo contestar y creo que nadie lo va a contestar por el momento. Nace de nuestro cerebro. Nace y me encantaría a mí dar algunas pistas de cómo se generan las emociones, de cómo se genera la creatividad. Y la pregunta final, que yo sé que es imposible, es cómo la materia se transforma en imaginación. Porque el cerebro es materia, es materia, son células vivas que están trabajando, comunicándose. Y de ahí nace algo grandioso que la cúspido probablemente de la actividad mental que es la imaginación. Con muy buena compañía terminamos nuestro inventario del día de hoy. Los dejo con algunas recomendaciones y yo lo espero aquí la próxima semana en Inventario 20.1. Adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!